Yo soy Pati Cereijo, yo soy Elena Vilabrille, y esto es La Moda que nos parió, último episodio de La Moda que nos parió. Último episodio de la tercera temporada, Pati, qué maravilla. Hasta aquí hemos llegado. Y la verdad que va a ser un episodio muy bonito, tenemos muchas ganas, porque es un momento un poco de recapitular. Luego le hemos hecho un repasito, pero llevamos ya casi un año, un poquito más de un año. Y para recapitular y para ver un poco qué se cuece por ahí fuera, hemos escogido una invitada maravillosa, Violeta Valdés, que le vamos a dar ya paso para que nos cuente ella por qué está aquí y quién es. ¿Qué ganas? Sí, a ver, Violeta, no sé si tiene el micro apagado. Vale, ahí está. Hola, chicas. Hola, chicas, ¿cómo estás? Hola, Violeta. Hola, muy feliz de estar aquí. Nosotras estamos muy felices de tenerte con nosotras. Entonces, lo primero, antes de empezar con todo lo que vamos a hacer, porque no hemos explicado nada todavía a nuestra comunidad, no les hemos dicho nada de ti, entonces lo que vamos a pedir es que te presentes o, bueno, si quieres te podemos ir dando nosotras, pero cuéntanos un poco de tu andadura profesional, pues un poco de ti y de cómo llegaste hasta este momento actual. Pues yo soy Violeta Valdés y trabajo en la revista Marie Claire, llevando la sección de belleza. Antes llevaba la de moda y durante una época la compaginé. Y nada, antes he estado como freelance para Vanity Fair, Icon, antes trabajé en la revista Vogue. Y nada, en Marie Claire llevo ya cinco años o así. Y todo empezó porque hice un máster de comunicación de moda y belleza, porque yo había estudiado derecho primero. Así que nada, que estoy cumpliendo mi sueño. ¿Llegaste a ejercer? No. Qué va, yo según terminé la carrera me matriculé en el máster y salí quitándose. A mí me parece un triunfo solo terminar la carrera. Acabarla, bueno, yo empezar la derecho. Yo tenía dos años con muchas asignaturas de derecho y yo dije, o sea, aquí no hay vida, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo, no tengo capacidades. Yo tampoco. Unas determinadas carezco. Entonces, vale, estudiaste derecho del máster y de ahí me llevo al momento moda. Empecé como becaria en Vogue y ya me quedé. Yo también estuve como becaria en Vogue, pero no me quedé, no aguantaba sin cobrar. No me entendí que se podía ser becaria en Vogue, si no me lo hubiera hecho yo también. Un momento antes de que empezara el máster también de ellos, que luego a partir de ahí lógicamente se nutría de sus alumnos, pero yo cuando entré, bueno, viejas batallitas. A ver, Violeta, cuéntanos, porque nos encanta, ¿no? Cómo estás tratando en tu Instagram toda esta aventura de abrir melones, como les llamas, ¿no? Como le llamas tú. Cuéntanos un poquito qué es para ti hacer esto y, bueno, y desde ahí comentamos un poco, pues, cómo hemos preparado este episodio. Muy bien. Pues el tema es que yo le doy muchísimas vueltas a las cosas, ¿sabes? Y me entro un asunto, venga, darle vueltas. Y, claro, yo, la gente con la que tenía para comentarlo era mi novio, mis amias, que ni les va ni les viene todo esto. No entendían nada. Les tenía la cabeza loca. Y, no sé, y un poco por casualidad, claro, como Instagram te da estas herramientas de hacer sondeos, test, tal, pues, un poco así a lo tonto, empecé como a poner pequeñas cositas. Y veía que la gente tenía una reacción tremenda, que saben un montón y, claro, pues, ya como que empecé a estandarizarlo. Ya todos los domingos abrí un melón de lo que fuera. Podía ser de una serie de televisión, de un desfile, de cualquier historia. Y molaba porque todo el mérito lo tienen los seguidores que te van dando unos feedback brutales, te lo repiensan todo. Y yo ahí por fin encontré como mis aliados, como mi comunidad afín con la que poder desahogarme y tomarle un poco también el pulso a la calle. Porque la gente que trabajamos en el sector este de la comunicación, al final, como solo nos nutrimos de notas de prensa, de leer en otros medios y de comentar con los compañeros que están igual que tú. Claro, estamos todos como en una burbuja. Lógico. Y perdemos totalmente como el pulso de la realidad y qué piensa la gente y qué se compra. Y claro, pues aquí vi como esa oportunidad de acercarme como al mundo real, entre comillas. Y ha sido súper chulo. Además, como es bonito porque no solo tengo gente de fuera del sector, sino que también me siguen diseñadores, periodistas, tal. O sea, consigo como los testimonios insiders, que los llamo, que es la gente que de verdad sabe y te da cifras y flipas. Y luego, pues el común de los mortales que te dice lo que se compra, por qué. Me parece interesantísimo. O sea, a nivel sociológico me parece la bomba lo que estoy pensando con esto. Qué guay. Y con mucho sentido del humor. Hombre. Es todo fundamental. Claro, claro. Y de hecho, por eso queríamos que tú estuvieras aquí en este último episodio. Porque una de las cosas que nosotros siempre hemos hablado es de comunidad. De entender un poco cómo pensamos nosotros, pero no solo cómo pensamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y al final nosotros somos todos. Y nos apetecía muchísimo esa parte de tomar ese pulso al mundo real. Y que el mundo real nos hablara y nos dijera, bueno, pues de todas estas mierdas, o estos temas, o estos rollos patateros. ¿Esos asuntos? Esto es lo que nosotros pensamos. Y una cosa que nos flipa es realmente de tu Instagram, que es que es interesantísimo cómo la gente se involucra. Sí, y se abre un chaval y te pinta en tu oída. Es que rascas, rascas bien y pones ahí esos posts que dices... Totalmente. Y la diversidad. Primero, que tú propones temas siempre muy interesantes. Todo lo que tú preguntas y todo lo que tú comentas con tus seguidores es un tema siempre que es interesante saber y que es interesante pensar. Que no es, porque al final lo que tú dices, ¿no? De estar así pensando, dándole vueltas a las cosas, que son temas que tienen su enjundia para la breja. Uy, hemos dicho enjundia a la vez. Dios santo, estamos... No para nada de lo nuestro. Pero eso, que es muy interesante ver cómo... O sea, realmente seguir tu Instagram y ver cómo se dan estas conversaciones. Yo creo que es un poco como el ágora. El ágora... Sí. O hace un poco... Contemporánea. El desahogo vital también, porque como yo ahora solo hago belleza, tengo un... Yo antes de los melones de ahora, yo antes hacía un tema, o dos o tres, y como que me desahogaba por ahí porque investigaba y tal. Pero bueno, ahora lo hago de esta manera y es mucho más enriquecedor en realidad, porque tienes como ese feedback que un... Y un contacto directo, claro, que un artículo lo escribes, luego la gente lo puede leer, pero no tienes esa relación. Exacto, no hay una relación entre tú y quien te lee y esto. Todo es súper directo. Sí. Estoy encantada, la verdad. Qué bien. Pues nada, eso, así hemos comenzado este episodio para cerrar temporada. La idea es que Violeta, pues, ha rescatado cositas por el mundo con la gente que le sigue y nos va a traer cositas frescas. Así que lo que vamos a hacer es, nosotras te vamos a ir diciendo estos temas y simplemente ponemos el titulito. Y tú... Vale. Desarrollas. Perfecto, muy bien. El primero es replanteamiento del consumo. La moda como compromiso. Bueno, a ver, resulta que veníamos todos de una época súper saturada, de estar ya en una inercia muy loca de vida social, de viajes, de comprar sin pensar. Entonces, cuando al principio del año, cuando terminaron los desfiles, empezó el coronavirus, el confinamiento, eso fue un mazazo brutal en la sociedad. Y de pronto, como no salíamos de casa, no socializábamos, todos empezamos a darnos cuenta de que nos bastaba con tener un chándal y un pijama, que si no íbamos a quedar con nadie no hacía falta ni que nos maquilláramos, ni que nos vistiéramos prácticamente. Entonces, claro, como en enero, o sea, en febrero empezaron las rebajas, aquí yo abría un melón al respecto. Entonces, la gente me decía, prefiero comprar cosas de segunda mano que seguir fomentando el consumo descontrolado, enriqueciendo a unos pocos y cuando estamos en una crisis terrible y una gran parte de la población está en ERTE. Entonces, de pronto, tomamos distancia con nuestra manera de consumir, de vestirnos y, claro, cambiamos nuestros hábitos de consumo. Otra chica decía, al tener falta de vida social, hemos relajado las expectativas respecto a nuestro armario. Podría dejarme el pijama y la bata debajo del plumas y no se enteraba ni Dios. Claro, el caso, a mí esto me ha parecido muy revelador porque yo creo que con el confinamiento hemos desmentido eso de que yo me arreglo para mí, no para los demás. Mentira pura. Y además es algo normal que te arregles también para los demás. Es que es lógico, te da como vergüenza porque parece presumido, pero es que es normal. Es que tú miras y te miran, o sea, no tiene nada de mal. Porque otra cosa es que solo piensas en los demás y no piensas en ti, en cómo te sientes tú y solo piensas en cómo te ven, pero que también está ahí. Para mí ha sido muy revelador porque yo siempre he sido muy esteta y era como, no, no, es que a mí me da igual lo que piensa la gente, es que a mí esto me encanta. A mí es que la moda sin espectadores no tiene sentido porque es un ejercicio de expresión. Exacto. A mí me ha cambiado el mundo. Mirar y ser mirado, claro, es de cualquier cosa o persona. Mirar el otro, sí. Y luego, también hemos asistido al boom del confiwear o loungewear o todo esto que es entre el pijama y el chándal bonito, que no sea como cutre. Y esto ha dado lugar a que las firmas, los diseñadores, le han dado mayor peso al resto de colecciones porque en realidad veían que de ahí, como siguieran innovando en fiesta, en oficina, todo esto, iban a acumular esto calobestia, no iban a liberarlo ni de coña. Entonces, claro, se han centrado tanto en toda esta tendencia de la comodidad y tal, que era todo aburridísimo. Eso también, esa falta de estímulos, ha provocado que el consumo descienda. Porque no necesitas cinco conjuntos para estar en casa, no, en realidad basta. Al final el mensaje, perdona Violeta, que se estaba queriendo tal, vuelcala, quiero decir, es como quiero menos y quiero más sencillo. Entonces te lo van así, entonces menos te apetece, con lo cual... Sobre todo porque realmente ese consumo viene dado por una necesidad de presentarse al mundo. O sea, entonces es un poco la pescadilla que se muere de la cola. Exactamente. Como tal, realmente no necesitamos 20 pijamas de la misma manera que no necesitamos 20 americanas. Con, iba a decir, con seis más que te matas. Vamos, con seis... Y ya son, quiero decir. Bueno, pero no es solo esto, sino que también ha habido otros factores. Bueno, mucha gente hablaba de que se sentía muy culpable viendo toda la ropa que tenía y no dándole uso. Sobre todo ahora que ya estamos cayendo, o sea, ya la posverdad tal, y ya nos estamos dando cuenta de que todo está... Por desgracia que la industria de la moda en general acarrea muchísima explotación, desigualdades, y para que tú lleves un conjunto low cost medio mono, hay gente pasándolo muy mal, ríos azules y todo esto. Y ya no solo eso, si es que nuestras casas, nuestra forma de vivir también ha cambiado. Los armarios ahora son mucho más pequeños. El presupuesto también, las desigualdades, y no sé, hay mucha gente también, o sea, las marcas, yo me he dado cuenta de que al final lo que están haciendo es darnos el precio como una razón para consumir, como una razón de compra. O sea, hay marcas que parece que viven en rebajas, que van pasando del special prices al mid-season sale. Entonces, claro, había un montón de gente que me decía, vamos a llegar al punto, bueno, decía, yo ya lo hago, pero va a haber un momento en el que muchísima gente no compre a no ser que algo esté de oferta. O sea, porque hemos devaluado de tal manera el producto que ya, claro, nos hemos acostumbrado a que el precio real es el precio rebajado, y que lo demás es un margen que se queda en ellos, es todo una barbaridad gigante, y esto va en detrimento de las pequeñas marcas, del... Claro, es que también se ha jugado con el valor, es como cuando a mi hijo, yo siempre digo cuando hay niños pequeños, y le dices, cinco minutitos, al principio cuando eres pequeño no sabes lo que significan cinco minutos, pero tú encima le dices cinco minutos y luego fue media hora, y dices, pues tampoco le ayudo, ¿no? Entonces con el precio de las cosas, claro, es como que al final dices, pero esto te cuesta seis euros, ¿cómo puede ser, no? Rebajado, pero es que aunque costara treinta y cinco ya te tiene que escamar. Pero entonces con todos esos juegos de todo el constante rebaja, como que te lías en relación al precio justo, un precio que tendría que ser la suma de todo aquello que esté en la cadena de valor, ¿no? Y que estaba teniendo un precio. Es como que ya se nos va el... No comprendemos la relación, creo. Se nos ha ido un poco. No, y también decían que mucha gente como que ahora valora más que nunca la ropa de sus madres, de sus abuelas, y decían, claro, que la calidad es alucinante, y yo contestaba. No la conocen. No, y escúchame, es que esa ropa valía diez veces más de lo que valía que nosotros nos compramos. Es que la calidad se paga. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que todo esté tirado. Luego, además, vemos que regalan tanto a las influencers, es que ya hemos perdido totalmente el valor y el amor por la ropa. La gente ya no ama su ropa y ni la cuida ni nada. Ya asume que le va a durar una temporada, que se va a pasar de moda y chao, y que el verano que viene se podrán volver a comprar otro vestido. Había esas frases que ocurrían con las cosas de los chinos, me refiero a los chinos a 100 pesetas, o sea, con los objetos que era... Pero también con la ropa, que es como, no, tranquila, si solo te dura un par de tal y luego ya la tiras. Tú luego ya la puedes tirar. Es que era como una ova al... Me va a durar poco y se celebraba. Es que vivimos así hace 15 años y con el resto de... O sea, 20, 15 en la cresta y luego, pues claro, hasta llegar ahora, que parece que el sentido común, por lo menos por ese lado, empieza a querer instalarse. Sí, lo bonito también es que se han hecho muy fuertes plataformas de reventa como Vinter o de lujo ya como Vestir Collective también de segunda mano. Y ya la gente se está acostumbrando a tirar por ahí y a lo mejor sus rebajas es, pues en vez de comprarme lo nuevo, me lo compro ahí que igual incluso lo venden con las chiquetas y lo voy a tener igual de barato o más. O sea, que para mí lo de que el consumo justo, local, español, es caro y por eso moderno y nos miran con superioridad moral. Es que mucha gente me decía eso. Estoy harta de modernos que me miran por encima del hombro porque se han podido comprar la ropa en no sé dónde. Mira, perdona, es que no creo que si nuestros ingresos aumentaran, fueran a cambiar también nuestros hábitos de consumo. Esto es una cosa que va a... Mira, hay gente rica que compra en Fast Fashion y todo esto. No tiene nada que ver. No, yo sé que me tengo excusas para ser un poco vago. Sí, porque comprar pintas es mucho más elaborado que meterte en una app y que te lo traigan a casa. Te cuesta más tiempo, o sea, lleva más tiempo y a veces cuesta, no, y suele costar más dinero consumir mejor. Luego te acostumbras y hay hábitos que te quitan trabajo y que se simplifica, pero requiere una adaptación y tomarte el trabajo. Sí, perdón. No, no, iba a decir que además, o sea, volviendo un poco al título, a moda como compromiso, yo creo que todas estas cosas han llevado a que la moda también adquiera un compromiso. No solamente, o sea, creo que a través de... No solo los consumidores. Los consumidores, las propias marcas o las propias tiendas se han dado cuenta que esto es necesario. Entonces, por ejemplo, hay tiendas de multimarca de lujo que están empezando a vender también ya ropa de segunda mano y sobre todo bolsos, porque los bolsos es el gran... Es el gran producto del juego que se pasa de moda, que es carisísimo, que... O sea, que quiero decir que... Y que hay muchos, que se los ha comprado mucha gente, porque mucha gente no tiene dinero para comprarse ropa, no sé qué marca, pero sí junta una vez dinero para comprarse el bolso. Exactamente, pero luego resulta que el bolso no pueden hacer nada con él, porque el bolso, pues, por lo que sea... Ya no es un it-back. Ya pasó que no... Entonces, eso está muy bien, que esté empezando a permear este empuje de los consumidores a todos los niveles de la cadena de consumo, ¿no? Total. Sí, Willy, que cuando te compras un bolso no es como una prenda de ropa, un zapato, que igual no te vale o te queda mal. No, le vale a todo el mundo. Pero rico, sí, es un valor seguro. Claro. Yo también me pregunto si... A este punto que decías tú de que las marcas también están cambiando, ¿no es que pasa un poco como en la comida? Que en los supermercados al principio no había prácticamente alimentos orgánicos o sin gluten y ha sido por un aumento de la demanda de los consumidores que ha provocado un cambio en la oferta. Nosotras... Siempre hablamos de alimentación. En nuestro episodio, nosotros justamente dijimos eso. Una de las cosas interesantes de la industria de la moda es que junto con la industria de la alimentación son las dos industrias que más afectadas se ven por la opinión pública. En el sentido de que, por ejemplo, a las farmacéuticas, voy a hablar como yo hablo, le chupo un huevo todo porque tienen la sartén por el mango. He cantado el aviso. Ojo, voy a decir un taquito. Voy a hablar como yo. Es verdad. Ellos hacen lo que les da la gana y siempre hay como spin doctors y hay como maneras a través de lobbying, etc., de llevar ellos siempre el ajo a su sardina, ¿no? Sin embargo, en moda y en alimentación el consumidor siempre tiene la última palabra. Y eso a mí me parece súper democrático porque hace que sean dos industrias que se ven obligadas a realimentarse. También es verdad que la alimentación, eso es una fiesta de la que no queremos... O eso sí que es un melón. Porque ahora también hay muchos puntos bio o que están, ¿no? De otra manera que tú dices porque lo hemos demandado, pero también hay un greenwashing tremendo y hay una... De nuevo, o sea, se repite un poco esa falacia, ¿no? Y el exporio general del planeta, pero no vamos a entrar en eso. Sí, venga, no, no, sí, porque si no... Eso sí que es un melonazo, eso da estar aquí hasta la noche charlando. Está pendiente. Bueno, pues, venga, vamos con el siguiente. Vamos retomando un poco lo que decías de nuevas tendencias antes que comentabas, ¿no? De lo que nos había pasado con el confinamiento y el COVID. En fin, ¿cómo lo vemos ahora? ¿Qué te cuentan? Yo veo que el teletrabajo ha sido la otra gran novedad que ha afectado a nuestra relación con la moda. Y he advertido dos corrientes al abrir esta online. La corriente número uno, que reside en el placer de no vestirse. Y es lo que yo he bautizado como la hipocresía textil. Tú vas, echa una vagabunda por tu casa a hacer la compra, tal, y en el momento en el que vas a la oficina, renaces con la Bfénix, te disfrazas, te maquillas, ya como que te reencuentras con tu yo. Con el real, pero... No es el real, pero que es una construcción. Y luego está la corriente B, que es la que habla de la necesidad de vestirse, en el sentido de ponerse guapo, para mantenerse cuerdo, para conservar su salud mental. Entonces, la corriente número uno, para mí todo lo resumía una chica que dijo, mi yo de casa, mi yo de casa y mi yo social no se reconocerían en el espejo. Y es que es brutal. Es que es brutal. Es una popularidad brutal. Nos pasaba por la calle que cuando empezó, yo me fijaba, o sea, según empezó a aligerar un poco la cosa y a mejorar un poco y la vacunación, por lo menos en Madrid, era como... Veías a más personas de repente un sábado, como una persona que se ha puesto un vestido, sabes, y como que se ha pintado más, o sea, como un... Se iba notando, sabes, la mejoría en el grado de arreglarse, no para ir a tal, sino por salir. Que notas que está la persona ahí como... Yo tengo que decir que la vagamunda a mí me ha permeado cada vez más. Mucho, ¿no? Porque una cosa que me pasó flipante fue, bueno, flipante para mí, pero es una... O sea, es una gilipollez, pero me pasó... El día de mi cumpleaños justo coincidió, o el día que celebrábamos mi cumpleaños justo coincidió que habíamos grabado un episodio. Entonces, claro, nosotras, como vosotros comprenderéis comunidad, no nos levantamos así. Algo nos maquillamos mínimamente. Poquitito de mínima producción. El caso es que yo no sé exactamente cómo ocurrió, pero bueno, acabábamos de grabar el episodio y luego nos íbamos corriendo con mi confinamiento a un parque, porque no te vas a ir a un bar, ni a una fiesta, ni nada. Al parque que nos fuimos a hacer un picnic. Bueno, pues en ese proceso de termino la grabación y ya me pongo otra vez de normal, que pasó una hora, yo llegué al parque hecha unos zorros con un aspecto delenable y yo decía que es mi cumpleaños, ¿vale? Es mi cumpleaños. Es un parque y yo qué sé, pero ¿por qué? Pero un poquito de cariño, un poquito de... En este proceso, si debería haberme puesto, no te digo guapísima, pero yo pensé, parque, relax, chum, me lo quité todo. No tengo que hacer nada más, además de todo el curro y todas las cosas que tengo que hacer, que también está guay, ¿eh? O sea, tomarse vacaciones de tener por qué arreglarte para según qué cosas maravillosas. Y no se ha pasado, nadie te habló como del síndrome, no síndrome, no lo estoy inventando, pero yo me acuerdo, claro, nosotras eso de dejar de arreglarse justo cuando estábamos, bueno, al tiempo de empezar el confinamiento arrancaba la moda que nos parió hace un poquito más de un año. Entonces, claro, yo normalmente que no me pinto tal, era como que nos arreglábamos para algo que estabas haciendo. Y aparte veíamos caras todo el rato en vez de mascarillas, bueno, como todo el mundo en teleconferencias, pero como que manteníamos un poco esa tal. Y entonces es de aquí para abajo, que es una fiesta, es una fiesta. O sea, yo ahora mismo me miro y yo voy, que me puedo levantar, entonces jugábamos a levantarnos. Decía, mira, Pati, era como, mira, voy, mucho calor, voy en tanga, ¿sabes? O sea, es como, no, es como esto divino. Y yo me acuerdo que al principio, cuando tuve que empezar, se pudo empezar a salir, iba como al armario y no sabía muy bien cómo, o sea, tuve que readaptar la vida a los nuevos, con las nuevas maneras de comunicarme por arriba, la parte de abajo. Era muy, sí, muy raro. Yo creo que eso es general, ¿no creéis? Claro, claro, por eso lo comento, me imagino que todo el mundo, porque es que es una cosa que compartimos todos, es el formato, o sea, es que no es, claro. No, claro, yo ahora llevo chanclas y llevo un vestido precioso, ya está. A mí me hace mucha gracia en las reuniones, cuando te llamaban al timbre o algo así, que tenías que levantarte y todo el mundo apagaba. Ahí, 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 ahí. A mí aún me pasó otro día, digo, Lena, adecéntate, que vas a estar ahí sentada. Que a mí, y ahora te dejamos hablar, que estamos aquí, pero yo tengo que decir que a mí me resulta más fácil, si me va a poner delante de la cámara, me resulta más fácil vestirme entera, porque me cambia el chip. Si yo llevo unos chandalismos por debajo, lo siento, no reacciono igual. ¿Sabes qué? Claro, ya. A mí es que yo llevo chandalismos, yo llevo chandalismos habitualmente. Entonces yo, por ejemplo, llevo unos calcetines, claro, Nike y unos shorts así, Asics, pues yo para mí eso me lo puedo poner para salir a la calle, me lo pongo. Entonces no... Claro, pero... Claro, tiene otro efecto, exacto. La cama de franela no se me hace natural con... No, claro, para enseñarlo mezclado con eso. Claro. Bueno, venga, siguiente melón, chicas. No, no, que está trabajando el melón ella. Bueno, perdón, tenéis razón, me he flipado, he dicho, no queremos, estamos nosotros aquí meloneando, lanzando pepitas. Que no ha dicho nada, no le hemos dejado meter baza. Venga, calladita, un rato yo. Todo el mundo coincidía en que cuando acabara el confinamiento íbamos a vivir una especie de belle époque en la que todos íbamos a ir overdressed y es mentira. Yo lo siento mucho, pero es mentira. Seguimos yendo como los walking deaths. A veces nos venimos un poco arriba, pero cuando hay una ocasión muy especial, pero en general hemos probado la sangre humana y ya no queremos otra cosa. Y vamos, en general, esto es una pequeña basura. De hecho, yo lo siento sobre todo con la belleza. Yo antes como que no me toleraba sin maquillar. Le pasaba a mucha gente. Yo no me veía guapa sin pintarme los ojos, bueno, sobre todo los labios. Y ya en el confinamiento como que me reconcilié con mi... Con tu cuerpo tal cual. Sí, y volví a aceptarme. Y hoy, pues porque nos hemos conectado a esto, sabía que lo íbamos a grabar y me he puesto un poco de rímel, los labios y tal. Pero en general yo he dejado de maquillarme. Y a la gente le choca mucho, pero en plan verme normal. Pero a casi todo el mundo le está pasando. Y es curioso que decían que cuando quitaron las mascarillas hace poco, que ya se podían llevar en espacios públicos, o sea, se podía ir sin a las espacios públicos. Decían que esa semana se habían vendido más labiales que en todo el año. Claro. Ahí quería yo ir. Yo me puse, yo me puse ahí, claro. Sí, sí. Que todo el mundo se había hinchado a coger cita para hacerse faciales, la pelu. Y fíjate que el pelo lo seguíamos luciendo. No, pero ya, como que todos cambiamos el cip. Sí, pero aún así no nos hemos vuelto a arreglar tanto como antes, ni a comprar de una manera tan loca, ni a gobiernos tanto. Y que no ha pasado, esto no es cuando acabe la pandemia, no hay un día, ni para eso, ni para otra cosa. Esto es una cosa que va a trocitos y va, o sea, ya no es que entenderlo así como un antes, entonces es normal que no estemos a full. Es que la situación tampoco invita, quiero decir, o sea, con todo el optimismo del mundo, pero... Y nada, y los de la corriente B, que son los que necesitan vestirse para no volverse locos, decían, me mantiene cuerdo, no, me mantiene cuerdo seguir mi rutina pre-COVID. De lo contrario me aburro. O hice un reto, un reto, no te lo pierdas, de usar vestidos a diario y ¡guau! ¿El qué? ¿El qué? Repite, repite que se ha mezclado y no me enterado. Una chica que decía que había seguido un reto durante el confinamiento que consistía en evitar el chandalismo, ponerte todos los días un vestido. Y que eso como que le cambió la vida. Y aquí me pareció muy curioso que te da la sensación cuando no te cambias de ropa que el tiempo no pasa. A mí por lo menos, yo que vivo la moda de una manera tan fuerte, para mí siempre va como que me puse ese día, cómo iba. Y verte todos los días con la coleta, con la sudadera y tal, yo creo que... Se te hace bola porque todos los días parecen el mismo día. Por eso muchos íbamos tachando los días en el calendario, en el confinamiento también, porque no prosperamos. Y para cerrar esta corriente, me gustó muchísimo esta reflexión que decía, volver a arreglarme significará que a nivel social y personal, todo está mejor. Pero eso me da un poco de pena, la verdad, a mí. Porque tú eres de las que nos dicen para estar cuerda. O sea, pero eso me da un poco de pena, es como, una mujer, arréglate. ¿Sabes qué pasa? Que todo está bien, quiero decir, si tenemos que esperar a que el mundo fuera se coloque para estar... Tampoco te hubieras arreglado antes, porque ahora se parece todo muy terrible, pero ni que antes fuera una... No sé cómo explicarlo. Como que eso me parece, que me parecía más, me gustaba más el approach de yo me he visto todo el rato y así yo estoy mejor, ¿no? Sí, o el truco de los vestidos, ¿no? Los trucos de uno mismo, porque... Aunque te importe el... Perdona, Pati, que te he acordado. No, no, no. No, que aunque decíamos antes lo de que te tiene que... Claro que te importa lo de los demás porque en la moda tiene que haber, ¿no? Esa cosa de que te vean y ver, pero por otro lado es que está toda la cosa de lo que a ti te pase, ¿no? Si esa chica se pone los vestidos, ¿cómo se siente? Es que es una cosa muy directa, es como cuando vas, yo que sé, algo que te sienta bien, o sea, son cosas... Entonces la moda también usarla para sentirte, para adaptar, no sé cómo... Para sentirte bien, ¿no? Claro, para jugar, para no jugar, cada uno que haga lo que le nazca, pero como que tiene una función y se puede aprovechar, es a lo que voy, ¿no? En lugar de que te agobie y que te beneficie. Claro. Y me parece un poco forzado, como normalmente se supone que nos vestimos para expresar cómo nos sentimos. Imponerte un pitillo, un top, no sé qué, ¿no es una manera de forzarte? Sí, sí, pero es como ponerte unos taconazos. La cuestión es, yo creo que hay gente que se siente con los tacones, que se siente bien, porque anatómicamente le va bien, porque su energía y a cómo quiere ir por el mundo le va bien. Y sabe caminar bien con ellos y está cómoda. Entonces, eso no lo veo malo, es que cómo lo voy a ver malo, es que está bien. Ahora, si yo, que necesito poder correr por ahí, si hay prisa, que viene un coche, a mí no me gusta no poder hacerlo. Entonces, yo con tacones, no, y aparte que soy muy alta. Pues entonces, para mí ahí es una gran renuncia llevarlos. Entonces, es que depende de la renuncia, los pitillos, a veces me pongo pitillos y estoy muy bien, te sientes bien y a veces dices, o sea, esto parece una tortura, yo porque me estoy torturando, ¿no? O sea, depende. Sí he notado un cambio que me ha pasado últimamente también, porque a lo mejor el cambio de haber pasado de freelance a empezar a trabajar full time en un sitio. En el mundo exterior. ¿Eh? En el mundo exterior. En el mundo exterior y entonces, pero bueno, como freelance, yo antes del confinamiento, yo no todos los días eran días a lo mejor moda, había días que había rodaje y entonces vestíamos a lo bruto, había días que eran simplemente shopping y entonces vas como un zombie corriendo por ahí cargando bolsas y había días que ibas a showrooms, ibas a presentaciones, ibas a hacer esa parte más moda y entonces era mucho más creativo. Que el día que te vestías, primero tenías mucho más tiempo y el proceso de vestirse era más un disfrute, era una creación, ¿no? Esto era en un mundo privilegiado, que era el de aquel momento que yo vivía, ¿no? Y ahora que me tengo que vestir todos los días, trabajo en una empresa de moda, tengo que vestir bien, pues entonces aquí es donde empiezan los conflictos, porque primero no me apetece muchos días apretarme, pero tengo que ir a un sitio, yo no estoy en una cámara. Entonces, no me apetece apretujarme, no me apetece estar súper arreglada, no me apetecen un montón de cosas que tengo que hacer como rutina cada día y que me encanta por un lado, pero por otro lado estoy sin ideas. Lo de estar sin ideas para estar, yo de repente adelantar, ¿sabes? Un día te vuelves así y dices, entonces luego tienes ahí como cosas acumuladas para no tener que pensar por la mañana, a mí me cuesta mucho madrugar y yo como pati estuve mucho tiempo yendo a un sitio, que es verdad que vestía como quería, no había una etiqueta, pero pues era un momento moda constante. Sí, yo igual, o sea, era un ejército claro. Pero teniendo que ser creativa, hacerlo bien. Pero exacto, no porque nadie me diga nada, sino que a mí me parecía lo natural, no sé, estoy aquí, además voy a aprovecharlo ya que me gusta tanto, encima me puedo esplayar, pero a veces te hago ya, sí. No, a mí el teletrabajo en eso me ha liberado un montón, porque yo antes miraba la agenda el día siguiente, lo que dices tú, pati, yo miraba la agenda en plan, voy a tener dos reuniones, una comida, una entrevista y no sé qué, tú, 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 y eso era agotador tener que estar todos los días mirando la agenda para saber qué ponerte, y ahora es muchísimo más espontáneo, me encanta. Claro, eso es lo peor, pero bueno, se siente. Está guay. Si os parece, os hago una recopilación que hice de los In and Out. Por favor, genial. In, en moda, leggings, crocs, chandalismo, pijamas, Birkenstock, calcetines altos y deportivas. Y en el plano de la belleza, llevar bigote y el pelo rizado. ¿El pelo rizado? El pelo rizado, sí, ya la agenda... Es un boom, es un boom, es un boom, ya no hay complejos. Claro, y ahora ha salido el método curly, perdónenme señores, pero se les ve el plumero, que esto viene de que la gente ha abandonado las plantas en el confinamiento y ahora queremos un método que no... Bueno... ¿Cuál es el método curly? No, es una gran liberación, yo tengo el pelo muy rizado y sufrí mucho de pequeña, éramos unas olvidadas, solo te lo podían cortar así, ya está. Método curly para un tratamiento para los rizos, para que quede como muy definido y muy bonito y hay como muchos productos y planteamientos alrededor de eso. Además, ya es como ser vegana, pasarte al método curly ya es como toda una filosofía de... Es como querer llevar afro, es como otro tipo, como un mood ahí de querer tener volumen y llevar un micrófono. Igual lo tienes de mano o no lo tienes, claro. Bueno, y los outs son el sujetador, los tacones, el pantalón de pitillo y los pendientes. Y en el plano de la belleza, los labiales y el maquillaje. Me parece súper revelador. Muy bien. Me ha llamado la atención los pendientes. Por la mascarilla y los cascos. Ah, bueno, claro. Claro, yo llevo estos pequeños, pero esto es un lío, yo de repente estando aquí y todo ahí arrebujado, el casco, la mascarilla... Yo es que como antes tenía el pelo corto, nunca podía llevar pendientes porque me veía como anato roja, entonces me daba mucho más rollo. ¡Calla que me está pasando! Según me lo has contado. Y el caso es que ahora que empecé a llevar el pelo largo, ya era como ahora pendientes, pero sí que es verdad que son un infierno con la mascarilla, es como te rajaslas, te estás ahí todo el rato... No, y en casa tampoco tiene mucho sentido llevar un joyo. Y es que estos los llevo y duermo con ellos, o sea, no es como que no cuentan. Pero esos yo creo que no son los que están out. No, no son stand out, estos están out los pendientes que ahora mismo estarían haciendo... ¿Cambiamos de melón? Venga, vamos. Cambiamos de melón. Este melón lo hemos hablado un poco, lo hemos hablado nosotros con David un poco en el ciclo de Malapraxis que hicimos en la hora del Vermouth. Pero aquí es, el plagio más doloroso del fast fashion a las pequeñas marcas sostenibles. Sí, porque tengo la sensación de que cuando se plagia las marcas de lujo no pasa nada. Es como un acto de justicia universal. Ah, y ahora todos podemos llevar el bolso que ha sacado Prada o la falda de Chanel que nos encanta. Todos tenemos acceso y no es punible, nadie castiga esos actos. Y entonces, lo que he sacado han sido tres declaraciones de los meloneros que están súper bien construidas. Una de ellas. Ya está fatal que se copie a las grandes marcas y no respeten lo que invierten en diseño. Pero que lo hagan con marcas pequeñitas es totalmente vergonzoso. Lo peor es que la gente sigue comprando sabiendo que son copias. Si se dejaran de consumir, se les acabaría el chollo. Ojalá algún día el consumidor valore el trabajo de una marca ética. Otro decía, más que lo que se plagia es el hecho de la oportunidad. Cuando algo está funcionando, viene alguien con más capacidad de producción y te arrebata gran parte de la cuota de mercado y de los ingresos potenciales. Encima, el ofendido es el que carga con las costas judiciales. Y ya la última era, durante la pandemia hemos tomado conciencia de lo que cuesta sacar adelante un negocio y de la importancia de la sostenibilidad. Para mí esto lleva el resumen toda esta historia. Sí, realmente sí. El último es un poco, sobre todo desde el punto de vista insider, ¿no? Pero creo que se aplica a todos los negocios. Porque todo el mundo, efectivamente, de una manera o de otra, su vida se ha visto muy afectada con esta situación, ¿no? Sí, yo es que además lo pensaba un poco este tema. Y creo, yo entiendo que los tiempos son muy rápidos, esas exigencias para los equipos de diseño, ¿no? A lo de fast fashion. Pero me parece que, aunque el tiempo es necesario, etcétera, hay tal cantidad de referencias pasadas, no sin propiedad, pero me refiero, tú ves a Gucci y está revisitando los 70 y todos esos diseñadores que en su día hicieron prendas, diseñaron prendas que luego han estado en tiendas vintage. Pero el lujo de su tienda de Gucci. Entonces, ahí no pasa. Es como que tienes tantos mundos por mirar. Sin que a nadie le parezca mal, que me parece que los equipos de diseño del fast fashion tienen suficiente. Es decir, a veces yo no digo que no lo hagan, por supuesto, que no plagien de manera, o sea, pero me da la sensación de que no hace falta. O sea, que hay tanto, que hay tantas ideas y maneras de abordar las cosas, que es como un problema que veo con cierta solución. Igual es todo muy naif y todo muy así, pero a nivel de porque hay muchas cosas para hacer. Y hay mucho talento dentro de esas empresas. El fast fashion también tiene que ver con lo que hablábamos antes, de este cierto elemento de vestirme para ser visto y que no lo hemos mencionado como tal, pero al final... Y de reflejar la moda. Es como que las... Perdona, Pati, que te interrumpa. Las marcas que son sostenibles o pequeñitas, o el lujo, es como las que le dan la estética, las que dicen lo que hay. Y las otras se dedican como a replicar lo que hay porque está de moda. Entonces, la gente puede ir de moda. No sé si... Eso por ahí es por donde lo hacemos, ¿no? O sea, se hace. O la gente lo quiere hacer. Perdón, que te he interrumpido. No, lo que iba a decir es que al final estas marcas no... Su poder no reside en su capacidad de diseño, que probablemente si la investigaran, la tienen. Porque obviamente es que la tienen un montón de talento allí trabajando con ellos, ¿no? El tema está en que una marca de fast fashion que su modelo de negocio es hacer dinero seguro. ¿Cómo se hace mucho dinero seguro? Replicando modelazos que ya sabemos que son... Que ya gustan. Claro, claro. Entonces, no es una cuestión de poder. De capacidad. No de querer. Ya lo sé. Pero aún así, con mi naive visión, pienso que hay como fisuras que no coincidirían con esto que acabas de explicar y que es como funciona. O sea, lo has explicado perfectamente. Pero bueno, yo quiero tener ilusión. No sé. Yo tengo la sensación de que se les está acabando un poco el chollo. Sí. Sí, más que ilusión es que creo que... Sí, o sea, exacto. No va a durar mucho. Yo pienso... Se me ha dado cuenta. Y lo que decíamos de la moda como compromiso, que ya los consumidores quieren otra cosa. Ya están comprando mucho más que el diseño. Están comprando una filosofía, un universo. Sí, también hablando de plagio, en el episodio con David teníamos el testimonio de Peter Espósito y Peter hablaba un poco de que se había llegado a un punto también de uniformidad muy grande. Porque es un poco como independientemente de lo que estén haciendo marcas y diseñadores, el fast fashion lo que está haciendo... No sé si os habéis dado cuenta, si lo habéis notado, pero yo he notado un elemento de uniformidad mucho más grande en la última temporada. Como de repente todo el mundo... Y él hablaba de un poco el estilo Hedmunt Lang de los 90, ¿no? Y sí que es verdad que hay esta forma de una sola estética posible y sus variaciones, pero dentro de un monolito grande, ¿no? Sobre el que sí. Y eso es muy alienante, porque no es representativo ni de la realidad de la sociedad ni de la realidad de los gustos de esa sociedad. Ni tampoco... O sea, es un poco extraño que hayamos llegado a este momento donde hay tantísima elección que lo único que nos apetece vestirnos es todos igual. ¿No os parece? Es que hay un cansancio también, ¿no? Yo percibo muchísimo miedo por parte de los diseñadores y por parte de los consumidores. Estamos ya tan expuestos con las redes sociales que la gente está acojonada de ser diferente porque estamos muy expuestos tanto a que nos vean como a que nos critiquen. Es verdad. Y aparte, yo creo que ni siquiera hace falta que estén las redes sociales en la melee porque la forma... Un poco la... En el sentido de... No hace falta que tú tengas redes sociales donde tú te expongas. Ah, ya no. Hemos llegado... Lo tenemos tan interiorizado que todos nosotros y todos, ¿eh? O sea, absolutamente todos nos sentimos un poco más presionados para una serie de estándares que no son los que había antes. Son unos nuevos, son diferentes, pero nos sentimos presionados para ticar algunas de las cajas. Y eso es un poco... Eso es un poquito... Se me hace como maquiavélico, ¿no? Como... Porque justamente estamos hablando de la diversidad del vestir, de que nos vestimos para nosotros, pero también... O sea, para los demás, pero para comunicar quiénes somos. Y sin embargo, por otro lado, hay una presión muy grande por un elemento de uniformidad, de ser uniforme. Esto nos alejamos un poco del tema del plagio a las marcas más pequeñas. No, pero tiene que ver en qué se plagia. O sea, al final... No, lo que explicabas tú antes. Y habéis escuchado este concepto de la basic bitch. Eres una basic bitch que se utiliza como un insulto. ¿Lo habéis escuchado básica? Basic bitch es como una... La típica chunga que no es muy inteligente. Oye, no aporta mucho. Lo entiendo así. No, pero ahora también yo me he dado cuenta de que se utiliza mucho para etiquetar a toda esa gente que casi que hace gala de ir igual que todo el mundo. Ah, ya, ya, ya sé. Sí, ya sé. Tengo mi iPhone, mi café de Starbucks, mi conjunto chandalero de Zara. Oye, lo que digo. Es que además eso de Instagram y la construcción de nuestra propia dirección creativa de nuestras vidas que yo me acuerdo cuando daba clase y todavía no había eso ni tenías nada ni compilabas tu vida era todavía como algo que hacías pero de repente se metió como que algo que hacemos todos. Entonces cada uno a su estilo pero viene esa cosa completista que dices tú ¿no? Tengo todos los elementos para ser quien yo deseo ser y asimilarme a esta gente y verles que me vean tan bien como yo veo eso en ellos ¿no? Es... A mí que suena mucha grima. No, no, no. Yo estoy describiéndolo. No estaba defendiéndolo. La grima y la pereza pero al mismo tiempo y es a lo que me refería al mismo tiempo nos influencia a todos. No estamos libres al final de todos estos modelos de ser y de presentarnos al mundo. Es como si escogieras además tú cuando ves las redes y cuando ves a alguien con todos los elementos es como si la parte que te diferencia de los demás la estuvieras no poniendo. Es como si cogieras y separaras y cribaras y dijeras esto es mi yo y esto es mi yo para afuera de las cosas que me construyen y yo quiero como quiero que me vean y eso es lo que colocas. No digo todo el mundo pero como actitud generalizada. Entonces tú cuando a veces ves lo de alguien es como que ya lees a través de eso. Ves eso y sabes que esa persona no es solo eso y te toca un poco adivinarlo si le conoces en persona o porque si no no está. Curioso. A mí nada mucho que no te lo sigas. Y si no me sonrío porque estoy de buen rollo me da grima. Bueno. pasamos al siguiente o ¿qué opinas? ¿Sí? Sí. Vale. Pues vamos con un tema que sí que es muy doloroso. Lo han hablado nuestros bueno se habla en muchos sitios lo han hablado nuestros compis de de me he quedado muy... ¿Qué pequeña es la moda? Sí. Carmen y Leticia y... Entonces precariedad eres en los medios de comunicación. Hablemos de este melón. Bup. Bup. A ver por desgracia los seres en los medios de comunicación es lo que me afecta a mí personalmente pero es en todo. Afecta a todo. Fue como un Michu de de la precariedad laboral cuando abrimos este melón porque era eh un chico que decía que en una agencia de comunicación le ofrecían pagarle con cheques de Amazon. Eh otra chica que era abogada que llevaba años cobrando 300 euros al mes. Otra persona llevaba 4 años de beca en beca. Eh luego bueno la arquitectura es brutal. La arquitectura es brutal. Es verdad. Bueno al final claro como que las excusas universales de estas situaciones la situación es complicada. Luego queremos gente joven sin responsabilidades en plan a que viva con sus padres y no necesite mantenerse. A casa. Y la respuesta de la gente es la vocación y el prestigio no pagan el alquiler y tampoco deberíamos tener que elegir entre trabajar de lo que te gusta y eh ganarnos la vida para poder vivir cómodamente. No. A mí esto me pareció tristísimo. O sea me pareció muy necesario como que todo el mundo hiciera ese ejercicio de honestidad y dejar de hacernos lo guay ¿sabes? Que es que yo soy yo qué sé estilista yo soy directora creativa y por desgracia es que es muy 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 difícil mantenerse. Claro y mucha gente daba la solución de reinventarse como opositor o emigrar porque parece que solo fuera de España tienes oportunidad de vivir de lo que te gusta cómodamente sin tener que hipotecarte. Oposiciones es una pasada ¿eh? O sea es un montón de gente. Me imagino que si yo alrededor es muchísima gente es una respuesta de yo qué sé una década de tres me estoy inventando sobre la marcha de lo que yo sí 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 Pero es que estás harta porque en la empresa privada hay tantísimos abusos hablo en general Sí 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 es que es así en la pública no te motivan a veces no te tal son cosas muy limitadas es muy uniforme no sé qué pero a nivel de trato no es el abuso no es el abuso y además incluso éticamente te puede ir acorde ¿no? porque haces algo para que trabajes pero puede ser un servicio público me refiero en fin Sí el tener un buen sueldo seguro que es la tranquilidad de que no te van a despedir en cualquier momento las barbaridades ¿sabes? los abusos que se aguantan no sé por ejemplo una compañera trabajaba conmigo en Marie Claire y ahora está en otra empresa también un poco de esta movida pero una empresa de verdad no un medio de comunicación y decía Violet yo ahora lo veo con perspectiva y flipo de todo lo que se aguanta ¿sabes? en el mundo en el que yo me muevo ahora la gente es normal no hay esnovismos no hay superioridad moral todas esas mierdas ¿en la moda? vienen tanto en la moda y los abusos ¿sabes? como esa sensación de que tienes que dar gracias por estar aquí bueno es que el favor que te estamos haciendo y claro decías que es otro universo dice yo ahora me siento como una mujer maltratada como que cuando estás ahí como que te parece normal que es lo que hay que soportar pero en el momento en el que sales de ese contexto y lo ves desde fuera dices menudo infierno en el que estaba yo metida a mi normal no es por ir de guay pero normal no me ha parecido nunca y me he tragado de todo pero vamos de hecho por eso huía del sistema trabajar en la educación lo que has dicho Violeta de ahora trabaja en una empresa normal normal una de las cosas que hablábamos es que también por un lado es la situación super mega precaria que ya llevaban los medios de comunicación hacía muchísimo tiempo y luego la situación ultra precaria en la que han entrado ahora y un poco como afecta eso al modo en el que las propias pues es en el modo en el que se entiende la moda y en el modo en el que se comunica la moda también no es que dicen se venden menos revistas bueno es que como son las revistas ahora y lo estoy diciendo como yo trabajo con una revista pero es que no tenemos medios los equipos estos gigantes que había antes ya se han reducido a tres personas y una becaria que hacen lo que pueden para sacar adelante de la manera más digna posible el número y una pregunta entre los no sé si te han llegado a responder de este tema tus seguidores pero ahí tú crees que los consumidores son conscientes de esta situación en los medios que eso me interesaba mucho porque lo hablamos muchas veces desde dentro como insiders pero no sé si los consumidores son conscientes de que a lo mejor cómo se están haciendo las revistas que leen o los medios que leen no, no tienen ni idea y de hecho cuando yo he preguntado porque he abierto un par de veces el melón de cuál es el futuro de las revistas de moda no tienen ni idea es que la conversación se va por otro lado es como no, pues es que teniendo la web gratis yo no me voy a gastar el dinero nadie repara en ese aspecto pero no sé eso no crees que también viene un poco tiene que ver con lo que hablábamos de prendas a cinco euros estamos acostumbrándonos yo creo que lo que ocurre es que el sistema económico de alguna manera está cambiando y está evolucionando pero todavía no ha aparecido la manera de que funcione para todas las partes porque esto se ha hablado en música se ha hablado en cine se ha hablado en tantas cosas y luego llega una revista imaginaos una revista independiente mínimo que cuesta 20 euros entonces ¿quién puede comprar eso? no es quien puede ¿quién quiere comprar eso? desde la más absoluta honestidad nadie porque por muy bonita que sea es una cosa muy nicho la compras una vez yo me compro cosas pero no puedo sostener comprar que me gustan y me da igual incluso dedicándome a la moda yo por lo menos me dedico a la moda pero yo en mi vida he vivido bien pero a mí la moda no me ha dado mucho dinero con lo cual yo siempre me he sentido que los comportamientos moda de gente que era moda y que tenía dinero porque lo tenía sin más por la razón que fuera podía invertir mucho yo nunca he invertido mucho pero yo no me refiero quiero decir claro no no bueno ahora me he ido a lo personal pero me refería claro que te puedes comprar uno suelto no te vas a estar comprando todo el rato es algo tampoco al final la revista de moda según ciertas revistas de moda es un muchas veces casi como cuestan casi como un libro de sobremesa ¿no? eso es pues al final te las compras con esa misma periodicidad esto es sin embargo las revistas las cabeceras que incluso en pequeño formato cuestan un euro es curioso que a lo mejor se compran y se venden pues a lo mejor en verano que es cuando vas a la playa o si tienes que hacer un viaje pero no tienen porque han perdido su carácter informativo y a lo mejor lo que ocurre es que los propios consumidores no se han dado cuenta de cuál es la razón pero hay algo que hace que no les ha necesitado pues Pinterest Instagram y tantas redes sociales ¿no? es como que tienes mucha información entonces yo creo que no sientes la necesidad está todo en tu móvil lo ves todo ahí te acostumbras a satisfacer unos inputs estéticos unas combinaciones la gente a la que sigues es la que te da un poco ¿no? yo creo que ha pasado mucho a eso es que es normal bueno yo creo que también aquí tiene que ver no estoy valorando pero describiendo creo que es así no no te entiendo yo creo que aquí también tiene que ver lo de Nostada que está por muchos la industria de la moda no se concibe que deje de haber yo que sé informativos o diarios aunque sean digitales porque la gente necesita entrar en la web del país en la del mundo y leer las noticias cada día que han establecido o sea que han elaborado los editores con sus fuentes de información y tal pero en la moda como es verdad o sea que la gente que no está aquí dentro cree que es como una tontería como una cosa de niñas de gente pija y superficial pues dice ¿y para qué? ¿sabes? pues si yo ya me meto lo que tú dices en Instagram en Pinterest sigo a las blogueras lo que sea que me molan me veo los desfiles yo misma ¿para qué necesito que un periodista sea como que un profesional que haga la crítica y el filtro y me diga es el desconocimiento por eso mismo somos las que estamos más implicadas en este sector las que de verdad valoramos esa labor ¿sabes? claro entiendo y confiando en Susy Menkes o lo que sea me está recordando a Carmen el otro día que colgó un post sobre es una foto de ella Carmen mañana es una foto ella que estaba haciendo una crónica sentada en un banco como ahí a toda prisa y hablaba justamente de bueno mira hago todo esto y lo escribo y lo cuento me parece que fue con el desfile de Alta Costura de Valenciaga que era como el momento histórico y decía y estoy escribiendo esta crónica y lo estoy haciendo aquí con todo lo malo que es esta profesión pero me siento aquí a escribirlo en este banco con el frío o con el calor o con lo que estoy haciendo porque en este momento esto me parece importante contarlo y jova leeroslo y para leértelo tienes que comprar la revista y para eso tienes que dar valor a ese trabajo que se hace y efectivamente como tú dices Violeta es una falta de valoración es una no tiene por falta de conocimiento por falta de conocimiento no es un sector que se haya abierto se ha abierto ahora con un reality con maestros de la costura y luego es algo con lo que todos estamos en contacto porque es la moda que es la ropa que todos nos ponemos y todo el estilo que todos construimos es como muy importante el resultado todos estamos ahí con la moda pero luego el como sector es desconocidísimo y está muy pervertido con la aparición de las influencers y todo esto da la sensación de que cualquiera solo por ser guapa tener dinero y no sé qué puede ir a un desfile sentarse en primera fila y luego contarte de que ha ido no pero sin embargo como estamos sometidos a la dictadura del click y probablemente esa pija guapa vaya a tener mucha más repercusión que la fea que firma en un medio respetable se le da más importancia y por tanto incluso más credibilidad porque dices wow pero es que esta persona pertenece controla controla es moda mírala es pertenece al mundo de la moda me parece súper paradójico que en un momento donde la moda es más relevante que nunca a nivel y que se ha democratizado más que nunca y que hay un interés global por moda tendencia y formas de vivir nos parece una paradoja enorme que justamente los medios de comunicación sean uno de los sectores más tocados y que más está perdiendo un espacio en el un poco en el imaginario general de la moda a mí me parece muy interesante eso porque es muy grosísimo y yo creo que se transforma no, háblame tú sí, yo veo que parte de la responsabilidad la tiene esto de la revolución digital el que todo sea mesurable y que los medios de comunicación no hayan hecho la transición adecuada en el momento adecuado nos hayamos quedado atrás mientras han cogido ventaja todas esas señoras y entonces las marcas han ido a claro porque son marcas y ellas se fijan en los números ¿no? y van al número de visitas de ventas de clics y lo tienen mucho más de esas que de los otros se ha enseñado ha habido cursos es decir haz tu marca de qué de lo que sea no importa de eso me refiero de crear una imagen y aparecer ahí y una serie de estrategias es que yo creo que es lo que dice o sea con lo que tú decías Pati por un lado sorprende y por otro lado no es que bueno me voy a callar porque exactamente creo que pienso como tú y así no duplicamos me lo has explicado muy bien lo que he dicho para que se ha ido comentando pues hasta aquí vamos llegando uy madre mía sí no hemos parado de hablar qué maravilla bueno yo creo que podemos cerrar ya el podcast el melón podemos cerrar este mogollón de melones bueno pues vamos a hacer dos cosas lo primero y más importante después de toda esta hemos visto unos panoramas me gustaría saber un poco ahora que esto no habíamos hablado pero realmente me gustaría saber qué piensas tú de cómo está porque un poco como tienes toda esta información de lo que la gente piensa y siente me gustaría que me digas cómo sientes tú que está la sociedad en este momento obviamente siempre con respecto a todos estos temas que hemos hablado cuál sería un poco como tú como tu síntesis para mí es la desesperanza verdad me da mucha pena tener que decirlo así de crudamente pero la gente ya ha perdido la ilusión no creen nada se ha dado cuenta de como de que los ricos siempre ganan es verdad estamos en un momento por desgracia muy doloroso para la gente joven el otro día veía en las noticias algo así un titular que decía los jóvenes son considerados por la mayoría de la población como ciudadanos de segunda es que es asqueroso pero esto claro y es eso que para las lees claro sin cribar ni nada porque también a lo mejor hay ciertos titulares que luego también son amarillistas sí pero al final hay un punto de verdad hay menos mal que parte de la juventud lo que pasa que ahora no pueden revolverse a gusto claro porque en fin pero es contestatario respecto a que le traten mal sus mayores porque no le entiendan es como una cosa común pero es que ahora es como una cosa hay de Ribo que dices hostia no ahora es muy fuerte hay tanta gente tan formada y con tantas ganas de triunfar que ya o sea aceptas cualquier cosa por entrar en el mundo laboral y puedes estar eso madre mía es que anda que si supiere la de chicas que conozco yo que están escribiendo post en cabeceras súper importantes a 10 euros a 5 euros y claro no pueden independizarse también les da pena tirar todas sus ganas y su formación para opositar o tener una profesión más sólida y no sé pues sí vestimos por que nunca pero es por que no uy está por ahí mi perrito también protesta no sé me encantaría decir pues lo veo todo de color rosa y estamos en la Belle Epoque y vamos a ir todos de alta costura no no tenemos dinero ni ganas por desgracia me da mucha pena terminar de una manera tan precisa pero no vamos a terminar así porque todavía no no es porque mira no es claro que es el deseo efectivamente o sea la realidad es la que es o por lo menos esto es como la situación la estamos percibiendo a lo mejor cambia mañana pero a día de hoy esto es lo que es ¿no? sí claro la cosa es y como un poco por cerrar digo para que no te sientas mal porque además lo estás haciendo todo con una sonrisa tan bonita para los que nos oís y no nos veis y corriendo a ver el vídeo que cambia no quería decir que una cosa efectivamente lo que dice Pati es describir como tú lo percibes y como estás siendo y ser realista pero si quieres vamos con la pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados que es para cerrar un poco tu deseo tus kit de deseos moda ¿no? que sería un poco lo que te gustaría que ocurriera ya sea en el plano de posibilidad que sea ¿no? pero tú sueña vale pues mi sueño sería que volviéramos a devolver la confianza y la importancia que se merece a los periodistas de moda y belleza a toda la gente que trabaja en el sector de la comunicación en las agencias en las relaciones públicas incluso marketing que o sea lo difícil es eso es crear ese universo comunicarlo compartirlo trasladarlo de la manera adecuada hacer una síntesis se me pone un poquito se me ha puesto un poquito la piel de gallina porque es verdad hay tantos amigos tanta gente mucha gente mucha y además no lo saben no lo saben pues el gran público no lo sabe pero realmente detrás de detrás de una revista de moda detrás de un medio detrás de cualquier detrás de cualquier empresa hay mucho trabajo pero en particular detrás de las empresas de moda siempre es del tipo que sea y dentro del sector que sea pero siempre es un trabajo muy cuesta arriba de culo y contra el viento y siempre caen mis apretados todas las variables están en nuestra contra y creo que es un trabajo un sector que está lleno de gente muy válida y muy valiente y que ama porque se nutre de vocación yo creo que es el sector en el que más vocación hay y por tanto la gente se esfuerza más y quizá por eso no hay injusticias porque como que los de arriba se pueden aprovechar un poco de esas ganas que tiene la gente pero lo que hablábamos antes de la importancia de los medios de un periodismo crítico de moda nosotros tenemos el poder igual que hablábamos antes del consumo de moda el consumidor el lector en este caso puede cambiar la oferta con la demanda yo estoy completamente segura de eso y desde aquí mi deseo es invitar a la audiencia a que vuelva a poner su confianza su dinero su tiempo en los medios de comunicación tradicionales que se están perdiendo y nos vamos a morir de pena como empiecen a cerrar cabeceras más de lo que está pasando ahora y en el futuro tengamos que decir Jope yo leía Marie Claire me la compraba todos los meses y me encantaba y ya no encuentro esos reportajes van a dejar de existir si no cambiamos nuestros hábitos así que eso es mi deseo bueno nos quedamos con tu deseo que es una oportunidad y nosotras suscribimos completamente señores hay que consumir medios de moda hay que saber por qué vestimos y para qué vestimos y sobre todo hay que saber a quién apoyamos con nuestro dinero y si solamente dependemos de las estrategias de marca entonces vamos a perder también un poco el espíritu crítico que ofrece un profesional de la comunicación de moda al final eso es muy importante la verdad y vamos a todos iguales y vamos a alimentar desigualdades económicas vamos por muy mal todos iguales pero que para luego todos los desiguales hace daño un poquito con el cerebro las contradicciones violeta dinos muchísimas gracias bueno queremos queremos que la gente te escuche los que nos están escuchando hoy y no te seguían todavía que te empiecen a seguir entonces dinos dónde te pueden encontrar por fin para poder leer tus maravillosos melones mi instagram es violetavaldés todo junto con v barra baja barra baja violetavaldés barra baja vamos liándola y poniéndote más sobre la mesa porque además una cosa que hay que decir es que violeta tiene unos gifs que son una maravilla no lo hemos comentado además de todo además de todo hace uno siempre cuelga unos gifs maravillosos con lo cual pues sí hay que hay que pasarse por tu instagram que mola muchísimo sí sí y además unos a mí es que me flipa ver todas esas pelis luego las utilizas muchísimo películas clásicas y películas y es como Betty Boo si tienes ahí tu universo visual es súper chulo muchísimas gracias por este rato chicas espero que a la gente le haya parecido interesante pues yo también lo espero gracias a ti por estar este ratito con nosotras que sabemos que ha habido que organizarlo y de verdad ha sido tan placerazo tenerte aquí súper interesante súper revelador y nada que sigas con esa sonrisa sí 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 muchas gracias a ti y a la gente que te sigue a ti que es la que nos ha traído la que nos ha dado la información que tú nos has traído que lo agradecemos a toda tu comunidad porque ha sido muy interesante escuchar sus puntos de vista y saber cómo entienden ellos las cosas total gracias por todo chicas gracias a ti Violeta un besito gracias muy bien chao gracias bueno nosotras ya nos quedamos que vamos a vamos a despedirnos entonces simplemente deciros pues nada que ha sido una súper maravilla estar todo este tiempo con vosotros que como le contábamos al principio le contábamos a Violeta llevamos un año y entonces más o menos ahora vamos a hacer un año y un par de semanas y terminamos ya entonces pues deciros que nos despedimos pero que volveremos en la web está todo lo que necesitáis saber por Instagram seguiremos dando señales de vida no vais a encontrarnos muertas del todo ya sabéis que nos podéis encontrar en YouTube la moda que nos parió en Instagram todas las plataformas de podcast que se os ocurra si os interesa nos seguís tenemos cerca de casi mil seguidores wow masivo en Instagram creo que vamos a hacer una tabla con las cifras queremos hacer un repaso de gracias Pati antes de irnos Violeta tienes que estar con nosotras felices mira vamos a vamos a recordar a las personas que hacen posible que ocurra la moda que nos parió tenemos a Esther Martín tenemos a Alberto que con la web que nos ayuda tenemos a Javi Luis Garayalde con los audios de la música a Bruno y muy especialmente a Isaías si nos oyes ahora mismo que ya sabes tú el charco que nos has apartado en medio y luego tenemos a nuestros queridos colaboradores de secciones de podcast tenemos a David Alarcón a David Bermud Marta Arroyo London Walks Ladrón 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 de Chapas chao guapa chao Violeta gracias chao linda y nuestros colaboradores de web Pati dale a los colaboradores de web bueno pues nuestros colaboradores de web han sido Elisa Hernández Rosa Moreno María Lorraine Walter Adrián Claudia Blasco y Cristina Gildonaire y David que además también se escribió un articulito muy guay hace un par de semanas efectivamente luego vamos a hacer un repaso a nuestros super invitados también hemos tenido el placer de tener a Ana Loquin a Martín y a Pau de Superflua a Jorge Moreno de Sedi Labs a Pepa Bueno a Cecilia Álvarez de Arias y a la divinísima Violeta Valdés que nos acaba de dejar que se tenía que ir corriendo que nos ha acompañado hoy ay cuánto talento para ti por Dios qué cosa la verdad es que ha sido una pasada toda esta tercera temporada bueno todas las temporadas han sido muy bonitas yo me sentía un poco como que me gustaría hacer un pequeño simplemente un pequeño así balance de cómo hemos hecho entonces como dime Elena una cosa que tú te quedas de este último año que me quedo no es una única yo me hago kit rapidito venga kit somos flexibles sé breve pues mirad a ver quiero contar sé lo que quiero decir y creo que va a ser breve esperemos no he aprendido como a guionizar sin guionizar he aprendido a dialogar para empezar con Paty a entenderse o sea son cosas que me interesan pero siento un gran avance y un gran aprendizaje y también como a confirmar que siempre hay una manera de pensar y de decir las cosas que aunque sea crítica y sea sincera pues puede ser constructiva y manejar los temas desde ese punto de vista también me ha gustado mucho desarrollarlo y también me gusta muchísimo que hayamos comprobado que se puede hablar de esta manera de las cosas que la industria de la modelo necesita que hay una comunidad que reacciona que la gente quiere que esto pase que está pasando y me encanta formar parte en nuestra pequeña porción de esto y luego haber conocido a invitados colaboradores etcétera a todas las personas que acabamos de agradecer es la bomba o sea es como todo el rato sumando gente que aporta y que mola y es un gusto trabajar con ellos y ya está y lo último y cierro pues que soy afortunada privilegiada las dos lo somos y entonces pues como lo soy y este proyecto es una maravilla y también otras cosas a las que me ha llevado el proyecto que es otra cosa a la que agradezco a lo que ha pasado en este último año pues lo digo y digo que está de la bomba y entonces porque puedo decirlo y como puedo decirlo creo que es la obligación porque las cosas cuando son así pues hay que hay que compartirlas y también un poco el mensaje es que creo que si pues eso yo hablo desde mi privilegio pero sea cual sea la condición de cualquier persona mientras hay unos mínimos si trabajas si eres flexible y te mantienes más o menos pegado todo lo que puedas a tu sistema ético pues al final quizá tus ideas se puedan llegar a desarrollar pienso ala ya acabé bueno pues yo yo creo que me quedo con bueno con todo lo que tú has dicho por supuestísimo sí ha sido ha sido un ride muy interesante muy enriquecedor muy bonito sí que es verdad que hemos aprendido muchísimas cosas y yo me quedo con una cosa que es con la sensación de abundancia y me explico creo que en estas tres temporadas lo que me he dado cuenta es que nosotras partimos queriendo hablar de una comunidad de moda en español y creo que la hemos encontrado creo que todos vosotros los que nos habéis estado escuchando nos habéis apoyado todas las personas inmenso número de personas que han colaborado y que han hecho que han puesto su granito de arena para que nosotras pudiéramos hacer esto pues cada semana a veces ahora en la última época cada dos semanas ha sido tengo una sensación muy esperanzadora de de que realmente de que sí que somos más de los que pensamos porque creo que yo antes tenía en mi trabajo como freelance siempre cuando eres freelance tienes que estar tú solo frente al mundo ¿no? y esto me ha dado una sensación muy grande de comunidad de de estar en un grupo que que se cuida se protege más de lo que quizá nosotros mismos somos conscientes y ha sido una maravilla poder celebrar a tantísimos profesionales increíbles a tantísimas personas que como decía Violeta hacen las cosas por pura pasión y encontrarse con con esa explosión de talento de ganas y de y realmente de de capacidad para mí a mí me ha emocionado en muchísimos momentos me ha emocionado un poco ahora calla calla que tengo todo esto así que me han venido así me han venido como flasazos de episodios y de todo y de episodios de 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 tantísimos momentos tantísimas cosas y nada deciros que de esos ratos por la noche escribiendo artículos y nosotras tres de la mañana nos mandamos mensajes en plan sigues ahí ha sido muy guay ha sido un viaje súper chulo esperamos volver volver pronto sí pero mientras tanto queríamos desearos un súper verano ya sabéis dónde nos vais a encontrar así que este como es el último episodio no podemos dejar de deciroslo Elena esta es tu frase seguidnos 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 bueno y dónde ah no ya lo he contado antes no porque lo he contado antes youtube la moda que nos parió instagram arroba la moda que nos parió y en todas las plataformas de podcast que se os ocurran y si no pues escribís que esto es una frase del principio de las temporadas y si no nos escribís y la añadimos exacto la web www la moda que nos parió punto com si es que es facilísimo si queréis llegáis rápido exactamente deciros que creemos que efectivamente sabemos hemos descubierto en este proceso lo que nos proponíamos al principio que era encontrar y proponer todo el talento o sea no encontrar y proponer una forma de hacer que la moda pase a ser parte de la solución y que nos queda menos de un minuto y que nos tenemos que callar porque si no ahora el vídeo pum pues a la que os queremos feliz gracias por escucharnos adiós chao la moda que nos parió la moda que nos parió Gracias.